Desde el infierno de nuevo aparezco, bajo el suelo yo permanezco Todo lo cuyo me dasco, conclusión eres un fiasco Camino entre relámpagos, lo reconozco soy un mago Amado todo lo que dices, bueno yo te envidia y me cago Un trago en mi cabeza, hacer mis ideas y las lanzo Un pedazo cuídate porque ya sabrás que yo arraso Un rayo en mi interior hizo arder mi corazón Y así se llevo a cabo la peor aberración Hay devicciones, de poner el micronón Llevarte por la peor aventura de mi putre facción Pero como asustir en un ambiente donde sobrevive el más fuerte Que al buscar una salida, lo deyer en dedo y miseras sin perder Como de este, busco la fórmula para salir de esta cúpula Y reírme de esto de forma ridícula Soy tu brújula y me voy a orientarte, mi flor me lanzaste Y te haré cagar más mierda que un puto del espante ignorante Mi misión es machacarles con mi música hasta reventarles Pelagables como mi peña sobre instrumentales Y más te vale no meterte en mi camino Mi rap es de asesino como un boraz canino Ya sabes que las cosas caen por su peso Ya sabes que tu intelecto es un necio La clave está en el claro del concepto Saber cuál es el precio y tomar esto como un vicio Ya sabes que las cosas caen por su peso Ya sabes que tu intelecto es un necio La clave está en el claro del concepto Saber cuál es el precio y tomar esto como un vicio El cáncer se lo ilumina mis pasos Deberí mi alma después del nuevo fracaso Y qué más da, si a nadie le importa lo que vivo Solo a mi cuaderno que me escucha cuando escribo Y así sigo Con una gran cruz a mis espaldas Es una tortura verdad si cada día más me carga Ojalá valga la pena, esta larga espera Ahora lo veo todo gris Me asco en la iglesia, vomita el cáliz Un lápiz de mi madre, el compañero Lo más sincero que por tener ese malito agujero Espero encontrar la salida A esta fácil huida Y no volverle a echar limón a mis heridas Mi saliva, mutuo de enero Ya nada temo y entre truenos blasfemo Mientras a Dios quemo No es mi dolor, es mi adicción Es normal que lo haga perfecto Que te sorprende Es mi puto don Mi pacto con el diablo Todas las manos en alto Es masivo haciendo hardcore No es mi dolor, es mi adicción Es normal que lo haga perfecto Que te sorprende Es mi puto don Mi pacto con el diablo Todas las manos en alto Es masivo haciendo hardcore Haciendo hardcore Aquí masivo en el micro Una vez más En tu cara close Que creías menos Hijo de puta Rap polemia